y ahora el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Muy buenas tardes domingos y feliz domingo. Ha sido un día bastante frío con temperaturas en los 40's, un día nublado con llovizna y tenemos una buena posibilidad para más lluvia esta noche, quizás con una posibilidad de tormentas. Las condiciones frías continúan para esta noche. Las temperaturas ya están en los 40's y no van a cambiar mucho para esta noche. Esperamos temperaturas en los medios, quizás bajos 40's a las 7 y 9 y 11 de la noche con esa buena posibilidad, un 60-70% de posibilidad de lluvias dispersas, quizás con tormentas dispersas esta noche. Mañana también una buena posibilidad de lluvias o tormentas matutinas. Empezamos el día mañana con temperaturas en los altos 40's y por esa razón, abrimos y bien mañana y salgan con paraguas un 70% de posibilidad de lluvias dispersas a las 8 de la mañana. Pero finalmente va a estar más templado mañana por la tarde con varules en los medios, 60's a mediodía y solo con un 30% de posibilidad de lluvia a mediodía. Va a estar más seco durante la tarde con un 10% de posibilidad de lluvia a las 5 de la tarde y esperamos máximas. En los bajos 70's con un cielo mayormente nublado y después un 20% de posibilidad de lluvia aislada a las 8 de la noche. Mañana con temperaturas en los altos 60's. En este momento tenemos una vagual de baja presión en la superficie, en la costa y también un disturbio en los niveles altos de atmósfera y por esas razones tenemos esa buena posibilidad de lluvia esta noche en el valle. También mañana por mañana un frente no está moviéndose en este momento, pero va a regresar como un frente cálido esta noche y también para mañana y por esa razón va a estar más cálido para mañana con temperaturas en los 70's. Aquí tiene el pronóstico avanzado, una buena posibilidad de lluvias quizás, fuertes lluvias al noroeste en la zona de San Isidro a las 11 de la noche y también esa buena posibilidad de lluvias continúan durante el transcurso de la noche para el valle también a las 4 de mañana quizás en el medio y bajo valle y mañana por mañana todavía una buena posibilidad de lluvia incluso el medio y bajo valle y alto valle y finalmente va a estar más seco según el pronóstico durante la tarde incluso a las 3 de la tarde, pero tenemos una pequeña posibilidad de lluvia nocturna mañana por la noche. Tenemos un 70% de posibilidad de lluvia matutina mañana, esta noche un 80% de posibilidad de lluvia, pero mañana un 70% de posibilidad de lluvia matutina y sólo un 20% de posibilidad de lluvia el martes y un 30% de posibilidad de lluvia este miércoles. Esta noche esperamos temperaturas en los 40, las temperaturas ya están en los 40 y no van a cambiar mucho, pero temperaturas esta noche en los 40 en muchas partes del valle y mañana finalmente más templado con máximas en los altos 60 y bajo 70 con una buena posibilidad de lluvia matutina, pero más seco durante la tarde y aún más cálido el martes con máximas en los altos 70. El martes sólo una pequeña posibilidad de lluvias o tormentas el miércoles con máximas en los medios 70, más fresco el jueves con valores en los bajos 70 y más cálido el viernes con máximas en los altos 70. Ese es su prognóstico.